Hola curiosos y curiosas, yo soy Azul Alenca y hoy estoy muy emocionada. Yo soy parte del club Danone Jr. ¡Yeah! Hoy voy a hacer una receta de donas mágicas con yogur Danone Jr. Y hoy me va a acompañar mi amigo Curiosaurio. Hola Alenca. Hola, ¿cómo estás? Muy emocionado. ¿Sabes? Hoy vamos a hacer donas mágicas de yogur Danone Jr. ¡Dunas mágicas! ¡Qué emocionado! ¡Estoy listo, estoy listo, estoy listo! El yogur Danone Jr. me gusta porque está hecho de frutas naturales y vegetales. Además, no tiene azúcar añadido. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Y de qué sabor es sal? Hay mango, zanahoria, piña, fresa mora y mi favorito, manzana y pera. ¡Es pera! ¿Qué pasa Curiosaurio? ¿Es pera o es manzana? Es pera y manzana. ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué rico! Danone Jr. puede estar hasta 6 horas en refrigeración y puede disfrutarlo en cualquier momento del día. Mi mamá me da a Danone Jr. porque tiene calcio, vitaminas y proteínas para crecer fuerte como tú, Curiosaurio. ¡Sí! ¡Yo soy muy fuerte! ¡Te reto a unas vencidas! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Yo! ¡Mmm! ¡Me ganaste, Curiosaurio! ¡Así de fuerte! ¡Así de fuerte! Bueno, ahora sí, ¡empecemos! ¡Empecemos! Esto es lo que vamos a necesitar para hacer las donas mágicas con Danone Jr. 2 pouches de Danone Jr. mango piña zanahoria, 2 pouches de Danone Jr. manzana pera, 2 pouches de Danone Jr. fresa mora, 4 duraznos grandes, cuchara para bolitas de fruta, 3 bowls, 1 charola, papel encerado, toppings, grajea de colores, granola, canela, no espicada. ¡Vamos a hacerlo! Paso número 1. Corta los duraznos de manera transversal. Esto quiere decir que debe quedar en rebanadas circulares aproximadamente 1.5 centímetros de grueso. Corta todas las rebanadas que cada durazno te permita. Paso número 2. Quítale el centro a las rebanadas con la cuchara para hacer bolitas de fruta para obtener las donas de durazno. Y así le haces con todos los duraznos. Ahora congela las donas de durazno durante 1 hora. Paso número 4. Mientras tanto, coloca papel encerado sobre una charola para cocinar o un recipiente de vidrio. Invierte 2 pouches de Danone Jr. de cada sabor en un recipiente. Y cada recipiente deberá tener un sabor diferente y será el lugar donde bañaremos nuestras donas. Paso número 6. Saca los aros de durazno del congelador. Paso número 7. Ahora sumerge cada una de las donas de durazno dentro de un sabor diferente de Danone Jr. y va acomodándola sobre la charola con papel encerado. Paso número 7. Ahora viene mi parte favorita. Decorad las donas de durazno. Te voy a dar mi secreto. Las donas con mango, piña, zanahoria, saben riquísimas con topping de canela y nuez. Ojo con la canela. Ojo con la canela. ¡Oh, Aleka! ¡Se ven deliciosas! ¡Ya ves más canela! ¿Te gusta la canela? ¡Me encanta la canela! Paso 9. Meta tus donas con topping nuevamente al congelador y déjalas ahí por 4 horas. Paso 10. Ahora sácalas, déjalas reposar por 10 minutos a temperatura ambiente y... ¡Listo! Bueno, gente curiosa, espero que les hayan gustado las donas mágicas de Yogurt Danone Jr. ¡Y que las disfruten! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!